Bueno, bienvenidos a esta cuarta entrega de Frecuencia Azul, esta serie de webcast. Vamos a ver hasta dónde nos va a llevar esta primera temporada. Y en este momento, como les decía, la intención es poder compartir con parte de mis amigos que están alrededor del mundo, con quien siempre compartimos. Y en esta oportunidad tengo a Julio Salvatore, venezolano igual que yo, y que actualmente está residenciado en Colombia. Como cura director hemos tenido la oportunidad de compartir, y de verdad que les voy a contar una pequeña anécdota al final de nosotros. Pero es un profesional que se ha venido proyectando, y actualmente está como gerente regional de PADI para Sudamérica. Y la verdad es que ha traído un refrescamiento en su forma de comunicarse con la comunidad de profesionales. Y dentro de esa comunicación que siempre mantenemos, estuvimos conversando, y Julio me hablaba sobre dos grandes cambios, aportes en el pensamiento que está trayendo esta situación que estamos viviendo actualmente. Entonces, Julio, bienvenido. Y cuéntanos un poco, bueno, sobre qué nos está enseñando la cuarentena. Bueno, gracias por la invitación, Miguel. Definitivamente, en tiempos de crisis es donde la inventiva de los seres humanos nace o renace, siempre con mayor potencia. Bien lo decía Einstein, las crisis están para ser superadas y no para que ellas nos superen a nosotros. Y pienso que en toda crisis hay una oportunidad, por muy oscuro que sea el panorama en el momento, estamos metidos dentro de la tormenta, no logramos ver los bordes normalmente de cuándo se va a acabar, pero siempre generan grandes oportunidades. Mira, me gustaría comenzar diciendo un dicho que probablemente todos hemos escuchado, y es que si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña. Y partiendo de ese punto, cuando nosotros hacemos un análisis de situaciones de riesgo, independientemente si somos bomberos, militares, gente de personal médico, siempre el análisis de una situación de crisis es muy parecida. Lo comentaba en el member forum virtual que tuvimos con la gente de Chile. Si nosotros hacemos ese análisis y nosotros vemos cuál es el valor en riesgo que tiene la gran mayoría de la industria del buceo, es que en este momento los clientes, nuestros clientes no pueden llegar hacia nosotros. Entonces eso, si tú pones eso dentro de la ecuación, la primera respuesta sería, en términos de clientes, hay muchas otras cosas de la crisis que no valen la pena en esta transmisión que estamos haciendo. Voy a hablar específicamente de buceo. Entonces, si nuestro valor es que nuestros clientes no pueden venir a nosotros, entonces cumpliendo con ese dicho nosotros tenemos que llegar a nuestros clientes. Gracias a Dios esta situación está ocurriendo en un momento histórico en donde la conectividad y todas estas plataformas permiten que eso sea posible. Y gracias a Dios nos está pasando en el 60, en el 70, en el 80 incluso, en donde conectarnos con las personas vía remota era simplemente un sueño que veíamos en algunas teleseries. Es correcto. Fíjate, y precisamente tú me estabas comentando de que hay una barrera que se eliminó o que está bajando, que era mucha gente no creía en el e-learning. Así es, así es. Sobre todo instructores que tenían un poco más de tiempo graduados, dependiendo de cómo había sido su formación, preferían o tenían la tendencia del manual o de la clase magistral, sentarse en el salón de clase durante horas a que lo escuchen sus alumnos. El proceso de e-learning, el proceso de enseñanza en línea, tiene mucho tiempo. Pai ya tiene muchísimo tiempo que esto inició. Son años ya, prácticamente una década. Pero sí, esa barrera bajó. Las personas ven la necesidad de llegar a sus clientes y hoy en día la herramienta de enseñanza en línea ha terminado de mostrar su importancia y su relevancia en nuestra industria. Entonces, obviamente el primer aporte de esto es que se ha eliminado una barrera. Pero dijiste algo interesante, porque si bien es cierto que el usuario ha tenido una barrera, nombraste una barrera profesional. Es decir, muchos profesionales, digamos, no tenían esto como una alternativa de llegar a sus clientes. Así es, así es. Siempre lo, y lo noto, ¿no? Ahorita que hemos estado en esta serie de seminarios, estábamos definiendo, de hecho, hoy mismo en la mañana, qué seminarios vamos a llevar a toda la membresía de manera gratuita. Al ser Pai, nosotros somos especialistas en educación. Entonces, eso es lo que estamos desarrollando, programas de educación para ustedes, para que a su vez sean transferidos a sus clientes. Y nos dábamos cuenta que, por ejemplo, en el caso de Sudamérica, hay incluso personas que no están claras que Pai tiene un aplicativo, o que Pai tiene programas en e-learning en diferentes formatos, en formatos de PDF, entre comillas, pues nunca es un PDF, ¿sí? Formatos con videos más interactivos. La gente hoy en día está comenzando a preguntar, oye, sí, yo escuché y no habían tenido la, no se habían aventurado a esto. Y creo que la crisis nos lleva a aventurarnos a esto por una necesidad. Y pienso que, obviamente, el mundo y nuestra industria va a ser diferente una vez que pase la crisis del COVID-19. Va a ser un mundo mucho más digital. Y por eso, entonces, hemos nosotros puesto el acelerador en ese mundo digital. Pero hay algo, hay algo interesantísimo. Si bien es cierto que esto nos está dejando esta primera barrera, la está tumbando, estamos derribando este muro de barrera digital, también afianza, que era lo que estábamos conversando, afianza algo, que es el entendimiento del usuario de que el manual digital, el e-learning, no le da una certificación. Claro. Mira, hay muchas cosas que se están quitando, ¿no? Tal vez existía el miedo, de pronto, entre el usuario y el instructor que el material e-learning iba a poder sustituir a la capacidad humana o al recurso humano. Eso no tiene sentido, porque la actividad que nosotros hacemos es netamente práctica. Tiene un componente teórico importante, pero es una actividad práctica. Y no hay manera de aprender a bailar si no es bailando. Entonces, ahí es cuando cada uno de los instructores y de los profesionales de la industria, hoy en día, entienden que eso es así y que eventualmente van a tener que llevar a bailar a sus clientes, ¿no? A bucear, en este caso. Entonces, esa barrera se ha caído. Tanto el cliente entiende que el material e-learning, el producto digital, la enseñanza digital, realmente vienes a facilitar las cosas. Vienes a facilitar que estar en tu casa durante una cuarentena, no juro, tiene que ser algo de halarse los pelos o aburrido. Ni tienes que pagar un montón de dinero para poderlo hacer. Puedes hacer un desarrollo teórico a través de todas estas plataformas. Y al fin y al cabo, al final, la importancia del instructor se demuestra, porque vas a tener que ir a bucear y el instructor va a ser el que va a aterrizar esos conocimientos que nosotros damos en un material a través de una plataforma. El instructor es el que aterriza ese conocimiento y lo lleva a la realidad del entorno local, ¿ok? Y realmente es el que termina a hacer la conexión. Es correcto. Y en la teoría como en la práctica. Exactamente. Mira, obviamente dijiste, comentaste que mucha gente a veces se pregunta, oye, ¿y es que Padi tenía esto? Y efectivamente, mira, aquí creo que podríamos extendernos muchísimo tiempo y estoy tratando de ser brevos. Vienes diciendo desde los dos últimos Members Forum, que es algo que yo también comparto de hace mucho tiempo, y es que Padi se ha generado como un objetivo, es hacer crecer la industria, en el entendido de que mientras más participantes existan en la industria, vamos a ganar todo. Y en ese sentido, hemos visto también, obviamente, todas las agencias de buceo, digamos, tienen una apertura hacia el tema de e-learning, pero yo, pero Padi viene invirtiendo hace mucho tiempo. Entonces, me gustaría así como que muy rápidamente, ¿qué está haciendo Padi en la parte de e-learning? ¿Qué me puedes mostrar de lo que estamos haciendo en la agencia? Mira, sí, les voy a mostrar rápidamente. Como ustedes saben, hace ya una década Padi fue el primero que sacó un producto e-learning. En aquel entonces, nadie se aventuró a hacerlo. Luego, con el auge de esto, muchas otras, digamos, agencias han tenido la tendencia a sacar productos digitales, muy buenos, muchos de ellos. ¿Qué ha hecho Padi? Padi ha ido evolucionando sus productos digitales. Hoy, en el momento, lo que tenemos es un nuevo aplicativo y transformamos todos nuestros productos digitales para que todos se vean igual independientemente de qué plataforma estén corriendo. Perfecto, sí. Ok, entonces el formato, como lo ve el usuario, independientemente si se metió en su computador y hizo una parte ahí, y luego le hizo la otra parte en el celular y otra parte la hizo en un tablet, el programa va a ser igual en cualquier plataforma, en cualquier dispositivo también. Entonces, y hemos acelerado allí la transición hacia nuestro nuevo aplicativo que se llama Padi Training, que es un aplicativo en este momento el más moderno que tiene en la industria y es muy fácil de usar y tiene muchas ventajas, obviamente. Eso ha sido como la... Hemos acelerado, entró en línea de producción nuevos productos. No te puedo decir, obviamente, por cuestiones de compañía exactamente en qué orden van a salir, pero entraron nuevos productos, básicamente toda la línea educativa de Padi va a salir digital de aquí al primer trimestre del año que viene. Excelente, excelente. Mira, bueno, ya se nos está acabando el tiempo y esto quiere decir que nos vamos a volver a encontrar, pero dentro de las anécdotas muy bonitas y es que yo confieso que cuando hice mi DC en el año 2003, el formato que usaron en aquel momento yo le denominé psicoterror. ¿Ok? Era un formato donde te acostabas a la una de la madrugada, te levantaban a las seis de la mañana, de cero refuerzo positivo, te llevaban al límite del estrés y para en algún momento decirte, no, bueno, te sobreentrené y pasaste a una evaluación. Confieso que mi experiencia fue de que mi sabor amargo quedó por muchísimos años de mi DC y ese sabor dulce lo reencontré cuando empecé a trabajar con Junto Julio, donde efectivamente vimos o compartimos una misma visión de por qué hacer un IDC que fuese una experiencia traumática cuando si nosotros como instructores cambiamos vida. O sea, el IDC es el momento en que nosotros nos cambia la vida. Entonces, el recuerdo que debemos mantener es lo mejor. Y Julio, ¿qué tienes tú que decirnos con respecto a esa visión? Bueno, totalmente, ¿no? Yo pienso dos cosas. Nosotros hacemos un arte porque enseñar a una persona no es una fórmula matemática aun cuando la psicopedagogía y la psicología son una ciencia. Es un componente artístico. Y pienso que no hay ningún arte que agreda a las personas que la admiran que sea bien recibida. ¿No? Si nosotros... Lo que es un IDC es básicamente un proceso donde formamos a instructores para que entiendan cómo van a enseñar. Y algo que aprendí hace mucho tiempo de uno de mis mentores es que la mejor manera de enseñar es con el ejemplo. Entonces, por eso, esas conversaciones que tuvimos en aquel entonces, obviamente ese gran cambio y es que la educación es igual y debe ser igual de gentil para todo el mundo independientemente del nivel o en que se esté entrenando porque es algo psicológico, es químico, es bioquímico. Hay que crear las condiciones correctas para que las personas puedan absorber realmente y no solamente prepararse pasar una examinación sino prepararse a ser buenos instructores el resto de su vida. Sí, de hecho, viene pronto, bueno, a nivel de agenda, el miércoles, Alan Jan va a dar una charla también para profesionales, core director y IDC staff, efectivamente, viendo todo este cambio que se ha producido con el nuevo IEC que básicamente está enfocado en que el candidato pueda acceder a un conocimiento base, a una base de la pirámide. Y entonces con su course director o con nosotros los course director pueda llevar eso a la práctica. O sea, ¿cómo? La receta de cocina, bueno, vamos a cocinar. Exactamente. Vamos a bailar juntos, ¿no? Julio, te agradezco estos minutos de tu tiempo, sé que tienes una agenda ahorita muy ocupada porque los tienes con el acelerador, con el tren del acelerador, pero te felicito también que eres un ejemplo para la industria, siempre has hablado de que debemos trabajar en equipo, has dado el ejemplo con respecto a eso. Si alguien quiere comunicarse contigo, Julio, ¿cómo puede hacer para hacerlo? Muy fácil, lo primero es, pueden hacerlo a través de correo electrónico, julio.salvatori con vela pidental o pequeña o de vaca con i en Italia al final, salvatori.com o se pueden comunicar a mi WhatsApp, si no lo tienen se lo pueden preguntar a Miguel. Perfecto, ahí lo vamos a tener. O no sé si va a aparecer aquí abajo. lo vamos a colocar aquí abajo. Por cierto, este es el dedito famoso, después daríamos un video de esto. Ok. Sí, ahí lo vamos a colocar. Julio es una persona súper receptiva, así que, bueno, Julio, muchísimas gracias por este espacio y seguiremos compartiendo conocimiento con la comunidad para hacerla crecer. Claro que sí, ese es el objetivo. Amigos, les dejo algo, estamos en un tiempo de crisis, hay que superar la crisis y no dejarse superar, es un momento donde la creatividad aflora, siempre ha sido así, es algo de la humanidad, es algo de ser humano. Siempre que estamos adentro y si pensamos atrás en cualquier crisis que hayamos tenido en nuestra vida, siempre nos imaginamos que es más grande lo que realmente termina siendo o pensamos que no vamos a poder superarla cuando hoy en día vemos hacia atrás y lo vemos como una prueba superada con mayor o menor dificultad, este no va a ser la excepción, lo vamos a superar, lo vamos a superar como industria, como países, como mundo, lo vamos a superar, va a ser un mundo diferente una vez que esto termine y va a pasar más pronto de lo que creo. fíjate que gracias a la crisis fue que terminé haciendo el webcast que tenía en algún momento de idea pero no lo había concretado, así que seguiremos en este espacio. Bueno, hasta la próxima. Hasta luego.